¡Hola, Géminis! Hoy es jueves 26 de diciembre de 2019 y al final de tu predicción de hoy te diré los ingredientes que tienes que conseguir con unos días de antelación si quieres hacer el ritual de año nuevo. El vídeo del ritual de año nuevo lo subiremos en unos días, así que no te preocupes, pero por si quieres ir preparándolos ya, ya los tienes de anticipo. Para tu predicción de hoy, esa persona que te interesa sigue pensando en ti y precisamente en este jueves escucharás noticias alentadoras de quien puede cambiar de forma impactante tu forma de ver la vida y la manera en la que estás conduciendo tus asuntos del corazón. O tal vez sueñes o intuyas algo relacionado con quien sabes. Puede que no venga de forma externa, sino de forma interna. Lo que sueñes se convertirá en verdad. La energía astral de Venus, el planeta del amor, te inspira y te excita tu imaginación. No obstante, hoy jueves hay una posición tensa que podría causarte cierta confusión sentimental, además que es un día de eclipse, eclipse superpoderoso, así que todo eso siempre revuelve las energías bastante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud continúa la posición astral de Venus que hace que te sientas bien, además unida al planetoide Quirón. Buen momento astral para iniciar algún tipo de tratamiento clínico o para ingresar en un hospital. Si has pensado donar sangre, ahora es un tiempo excelente porque tus sistemas regeneradores están en óptimo estado y la onda sanadora es positiva. En cuanto al tema del trabajo, lo que hagas está muy bien protegido, por eso debes aprovechar al máximo las 24 horas del día y levantarte un poquito más temprano si puedes de lo habitual. No solamente conseguirás éxito en tus actividades laborales, sino que te sentirás alegre todo el tiempo y con más energía. Para el tema económico, es tu momento de ventas y negocios, pero para obtener éxito necesitarás la cooperación de los demás. Es mucho lo que puedes hacer y lo conseguirás. Solamente debes rodearte de las personas adecuadas y echar adelante tus ideas con decisión. Para el tema del amor, una palabra tuya maldita o malentendida en el momento menos propicio puede convertirse en un problema serio si la persona que convive contigo es muy celosa o tiene temor de perderte o si en el pasado hubo situaciones de equívocas entre ambos. Sea del modo que sea, si tienes pareja, haz todo lo posible para conservar la armonía. Si estás soltero o soltera, estos días te rodea un halo magnético y sensual que te rodea y te hace súper encantador o encantadora a la hora de una declaración amorosa. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las aparentes casualidades o encuentros no programados con quienes te estimularán a conseguir tus metas. En negativo, cuidado con no actuar de forma decidida en un momento crucial y también evita dispersar o dilatar una acción o una respuesta por temor al fracaso. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo en el que tu creatividad va al máximo y se hace todo muy muy bien. La verdad es que lo haces todo genial. Y para el tema de las compatibilidades, estos son los tres signos con los que hoy vas a conectar fantásticamente bien. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes calma, prudencia y sensatez. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día estable, divertido y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día familiar, estable y equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he dicho, estos son los ingredientes que tienes que conseguir para el ritual de fin de año que haremos un vídeo especial para el ritual de fin de año en unos días. Pero mientras tanto, si quieres ir consiguiendo los materiales, son estos. Primero, una vela blanca, una vela amarilla y una vela verde. Tamaño de las velas. El habitual. Pueden ser de esas de funda metálica que duran 4 o 6 horas. Puede ser una vela larga fina que duran unas 8 horas, pero utiliza sentido común. No compres velón. Velón son esos grandes que vienen con una funda de plástico o esos de misa que te puede durar 3 días. No, necesitamos que dure pues entre 6 y 8 horas. Ante la duda, consulta al de la tienda cuánto dura la vela en cuestión. Alternativa, si no encuentras de colores, muy importante, si no encuentras de colores, haz que sean las 3 blancas o las 3 de cera virgen. Pero si puedes encontrar de colores, la blanca, la amarilla y la verde, mejor que mejor, muchísimo más poder. Importante, tonalidades. Amarillo es amarillo. Verde, la verde cuanto más tono oscuro tenga, mejor. Tono verde, lo que aquí se dice verde botella, más verde oscuro. Vale, pero ya te digo que si no las encuentras de colores, las 3 blancas o las 3 de cera virgen, que es cuando utilizan el panal de abeja, que son las velas de toda la vida. Segundo lugar, necesitas una foto tuya de carnet personal o, si no tienes foto tuya de carnet, como hoy en día está todo virtual y digital, pues un mechón de tu pelo, que no te lo cortarás ahora, que te lo cortarás el día del ritual, ¿ok? Y bueno, si no tienes foto y tampoco tienes pelo, porque cabe la posibilidad de que alguien que esté escuchando este no tenga ninguna de las dos cosas, en el vídeo del ritual te diremos lo que puedes hacer. Pero si puedes conseguir una foto de carnet, mejor que mejor, más poder. Y luego, por último, necesitarás 9 flores de 3 tipos distintos. Por lo tanto, de los 3 tipos, 3 flores de cada tipo. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Te doy 3 nombres, pero no tienen por qué ser estos. Por ejemplo, 3 rosas del mismo color, 3 margaritas y 3 crisantemos, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Luego, en tu país y en las floristerías o en tu zona donde vivas, pues habrá mil tipos de variedad y mil tipos de flores distintas. Pero significa que necesitas 3 flores de cada tipo, o sea, 9 flores. 3, 3 y 3. Espero haberme explicado bien. Y con esto ya estará todo perfecto. En unos días subiré el vídeo del ritual y ya está. No hay alternativa. Me refiero, o son estos ingredientes o no se puede hacer el ritual. Las flores puedes comprarlas o puedes encontrarlas en la calle, pero tienen que ser de la misma familia. O sea, 3 de un tipo, 3 del otro, 3 del otro, como he explicado. Disfruta de tu excelente día, Géminis. Hasta mañana.